Tenemos entonces aquí el tema, continuación del de la música y vamos a hablar acerca del ritmo, estilos, música y géneros. Muy bien, entonces aquí este tema está bastante interesante porque resulta para empezar, para empezar, la música, dice aquí, es la parte de, forma parte de nuestras vidas casi desde que nacemos, fíjate nada más. Y es que según algunos expertos dicen que, pues, desde que estás en el vientre de la madre, ¿qué crees? Puedes percibir sonidos y algunos, pues, este, con los cuales se identifica el bebé. Es interesante, bastante interesante. Entonces vamos a ver qué más nos menciona este documento. Y en esta parte, en esta lámina, vamos a ver lo que es el ritmo y este, como tal, dice, es una forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo. Eso es bastante importante. Especialmente la manera en que se suceden y alternan en una obra artística. Los sonidos diferentes en intensidad y en cuanto a los sonidos, estos pueden ser fuertes, débiles o duración larga o corta. Entonces vamos a ver aquí, hablando de ello, preguntamos, ¿cuál es el ritmo de la iglesia? O ¿cuántos estilos de música hemos visto en la iglesia? Luego, entonces hay que hacer notar algo muy importante, ¿sí? Entonces hay quien piensa que el estilo de la música de la iglesia debe ser calmadita. Es que el género que me gusta es música calmada. Pues, ¿qué crees? Que el estilo de música calmada o género calmado no existe. Búscalo y te darás cuenta que eso no existe. Entonces vamos a hablar de manera objetiva. Entonces vamos a ver aquí que son muy diversos los géneros de música que podemos ver en nuestro entorno. Pues hay algunos que son boleros, hay rock, hay norteño, hay mariachi, guapango. Entonces ya más o menos te estás dando cuenta a qué se refiere el término géneros musicales. Rondalla, rancheros, baladas, jazz, salsa, rock, pop y funk. Entonces, este... Ah, cumbias también exactamente se me está olvidando, ¿sí? Entonces vamos a hablar algunas de... Algunas características de algunos géneros en términos muy, muy genéricos. Vamos a hablar entonces de características generales de la música, ¿sí? De los géneros musicales. Entonces para empezar tenemos aquí la música clásica. Y dice aquí, se trata de un género musical basado en las tradiciones musicales, pero B, litúrgicas y seculares de Occidente. Entonces acuérdate que efectivamente hubo músicos que fueron contratados por el clero para composiciones musicales. Entonces, este... En lo que se ve aquí. Vamos a ver otro género. Es el jazz. Este jazz nos llama la atención porque, fíjate, se caracteriza principalmente por la improvisación, el tratamiento del ritmo, la utilización de notas a contratiempos y síncopas. Entonces, nos gustó esta parte del jazz porque el jazz, pues, este... Algunos sugieren que puede... podría ser considerada también como del tipo de la música clásica por la... El nivel del sonido, el... Por la variación que hay porque no cae en el monotono exactamente. Entonces, estábamos viendo aquí que está hablando acerca de la utilización de notas a contratiempos y síncopas. Precisamente los salmos tienen parte de esto. Sí, hay salmos donde de pronto vamos a ver una nota... Una nota musical que aparece luego en los salmos y que esta significa silencio exactamente cuando dice selá. Selá es, este... Una nota musical de silencio de que todo se interrumpe en ese momento y va a empezar de vuelta a ciertos... Tiempo de... Que se le da. Y donde un... Un rasgo de esto, pues, es la nota de selá. Entonces, también hay el soul. El soul que también se utiliza en grupos religiosos. Y dice aquí, caracterizado por el uso de palmas y los movimientos corporales de los cantantes. Además, se trata de un tipo musical que podría ser cantado de modo a un solista o en coro. Sí, entonces, este... Ve cómo va... Vamos viendo diferentes tipos de géneros musicales. Las características principales. Por ejemplo, el blues. El blues también es algo aquí interesante. Dice, se caracteriza por tener una estructura de doce compases. Cuyo origen se remonta a las comunidades afroamericanas de Estados Unidos de principios del siglo XX. Sí. Muy bien. La salsa también aquí es algo importante. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué le llaman salsa? Pues, ya ves que la salsa está como... La componen de... De chile, de ajo, de... Tomates, jitomates. Y, este... Lleva sus ingredientes particulares. Lleva sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, este... Quizás sea por esto, ¿no? Que se le llama salsa. Dice, la salsa surge de la síntesis y combinación de los sonidos cubanos y caribeños. Así como del jazz y de otros ritmos estadounidenses. Entonces, aquí estamos viendo aquí que efectivamente se trata de un estilo, no estilo, dijimos que no. El género es género y este género, pues, combina muchas cosas. Entonces, por eso dije, pues, hace por eso que se le llama, este... Salsa, ¿no? Reggaetón es otro género. ¿Qué características? Hay algunos que ya ves que... Aborrecen mucho este estilo, ¿no? Pero dice aquí... Se origina en Puerto Rico a finales de los años 90. Está influenciado por el hip hop y la música latinoamericana y caribeña. Emplean ritmos y letras pegadizas y repetitivas. Entonces, este... Es lo que podemos hablar del reggaetón. Tango. Cuando hablamos del tango, se asocia a Argentina a Uruguay. Y se distinguen diferentes etapas históricas en el tango. Por ejemplo, hay algunos que dicen que atravesó por una etapa de la Guardia Nueva. Otros dicen, no, pues, esta pertenece a la Edad de Oro. No obstante, todas sus melodías y letras tienen temas comunes relacionados con los deseos profundos e internos del ser humano. Algunos dicen que son temas conflictivos, de algunas situaciones problemáticas y cosas así, ¿no? Pero, pues, según el gusto, ¿no? Vamos a considerar ahora esto. En lo general, esto es muy importante entenderlo, que la música todo el tiempo ha estado asociada a dos rubros importantes, que es el religioso y el del placer. Y dice aquí, los estilos antes mencionados han desarrollado preferentemente en centros nocturnos, como antros, cantinas, festejos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, este, aquí quisimos resaltar una pregunta. ¿La música refleja identidad? ¿Tú qué crees? ¿Y a qué nos referimos? Pues que debe de haber cosas con las cuales un hijo de Dios se identifica, ¿no crees? Puede ser por la alimentación. Alguien, alguien le dice, ¿qué crees? Que no como puerco. Luego, luego te dicen, ah, eres judío. Pues ve cómo la alimentación te identifica. Que por el día de reposo. No, que no puedo. ¿Por qué? Porque yo reposo el sábado. Ah, eres judío. Sí, también, también el día del reposo. Identifica. ¿Por su vestimenta? También, también. Y también alguien nos decía que por el modo de hablar. También, también, también. Pero la pregunta que arrojamos en este momento es, ¿también debería ser por la música? ¿Tú qué crees? Pues pensamos que sí, ¿no? La música debe ser algo con lo que nos identifiquemos. La música que tocamos, la música que cantamos, la música que escuchamos. Entonces, este, pues vienen a existir, de acuerdo con esto, los estilos de músicas que son populares, son muy comunes en la sociedad. Y, pues, que muchas veces caen en la parte pagana. Esto también es muy cierto. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver, por ejemplo, aquí un grupo musical mariachi. Mira, lo clásico, la vestimenta, el tipo de instrumentos. Pero también están asociados a la parte religiosa. Y por eso lo último que decíamos aquí, estilos de músicas populares paganos. Aquí vamos a ver otro. Aquí se presenta otro. Un trío. Sí, hay muchos géneros con lo que las personas se identifican mucho. Otro es este, mira, como tipo rock y también asociado a lo popular. Y aquí hay otro que parece como una rondalla, ¿sí? Por el tipo de vestimenta, el tipo de instrumentos que portan los ejecutores de esta música. Otro más es este, mira, como tipo veracruzano. Y también va asociado a esta parte religiosa, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a intentar explicar esto que cuando hablamos del Ministerio de la Música. Y es que el Ministerio de la Música, como ya lo mencionamos en el tema anterior, pues no lo hay, no está identificado, ¿sí? Entonces, acuérdate que comentábamos que así como hay Ministerio de la Enseñanza, pues debería de ver el Ministerio de la Música. Y ser valorado y tomado en cuenta porque es con lo que al final de cuentas nos vamos a identificar. Y decimos aquí, desgraciadamente no existe el Ministerio de la Música, pero debería crearse, ya que se descuida este importante rubro. Lamentablemente se han dado casos en los que los músicos les da lo mismo tocar en antos o con los cuates que tocar himnos al creador. Dicen, ah, vete a tocar un himno, ah, pues es igual. No, señor, no es igual, no es igual, ¿por qué? Porque el creador, pues no estamos hablando de cualquier, de alguna persona, sino ni más ni más ni menos que del creador. Imagínate hablar de esa forma, ¿no? Vamos a ver ahora este texto que nos gusta mucho, Malaquías 1.6, de la Reina Valera actualizada. Y dice aquí, el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. De hecho, por eso tomamos este, esta versión, porque aquí dice respeta, ¿no? Tal vez dice, tiene temor, pero como que no se entiende muy bien eso de temor. Entonces, por eso tomamos esta versión y dice, el siervo respeta a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que me, que se me debe? Entonces, aquí vine a relucir esta parte de un evento de estos que se hacen al aire libre, del, en tiempo de bautizos. Y si te das cuenta, aquí estamos viendo de espaldas, a este grupo de, de obreros que están vestidos de blanco, estos que están aquí, ¿sí? Y también otros que están aquí en, eh, llevando la dirección del culto. Y pues tienen una, un tipo de vestimenta, ¿sí te das cuenta? Pero, ¿qué pasa con los que son parte del Ministerio de la Música? Los que llevan los instrumentos. Acá está la, una guitarra. Eh, aquí está un baterista. Pero, aquí hay una pequeña observación. ¿Sí? Este baterista está con cachucha. Ajá. Ahora, vamos a ver otro, otro por acá. Este muchacho. ¿Sí? Entonces, este muchacho que vemos aquí tocando, es cierto, lo hace. Oye, pero, pues, lo hacen con entusiasmo, con gusto. Sí, no estamos diciendo nada de esto. Lo que pasa es que falta reglamentar todo. ¿Por qué? Y por qué, por ejemplo, este muchacho usa tenis, va de modo informal con jeans, va con manga corta. Pues es que no tiene otra, por eso. No vamos a criticarlo, sino simplemente estamos observando esto, que qué buena representación del Ministerio de la Música, si es que existiera, pero no es, en, no existe en forma. ¿Sí? En forma el Ministerio de la Música no existe. Se ha descuidado esto. Ese es el problema. Si fuera ya legalmente reconocido este Ministerio de la Música, así como a este obrero que está aquí, se le pide vaya de blanco, con corbata, y al otro igual, pues también a los músicos se les llegaría a pedir eso, si estuviera reconocido el Ministerio de la Música. Luego, entonces, vamos a seguir analizando aquí, que, por ejemplo, va a haber incluso, tan no está bien, más bien ni siquiera figura, nunca se había hablado del Ministerio de la Música, y por eso se incurren problemas serios, como este que estamos viendo aquí, que se llama sincretismo melódico. Estamos aquí inventando este término melódico. ¿Por qué? Porque el sincretismo, si te acordarás, es el, la combinación de varias culturas, de dos o más, y aquí es increíble, porque falta de talento, no sé cómo se le puede llamar a esto, pero resulta que hay grupos que copian todo el ritmo de muchas melodías y solo le cambian la letra, como por ejemplo, en este caso vamos a hablar de las melodías de este grupo de Queen. ¿Te acuerdas que de Queen significa las reinas? Y de este hay un grupo por ahí circulando, que toma todo, 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 toda la melodía y le pone cómodamente la letra. Entonces hay un sincretismo melódico. Entonces es interesante esto porque pues lo están viendo los obreros, que son parte del Ministerio de la Enseñanza, ¿y qué? ¿Y los obreros? Bien, gracias. No les importa qué estará pasando, ¿no? Muy bien. Preguntamos, bíblicamente hay un género musical, el término Salish, por ejemplo, que es un trigramatón. Este se utiliza aquí en el libro primero de los, de Samuel, 18.6, en esta versión de la Reina Valera 60, y dice aquí, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Esto es, que Salish se traduce en términos generales como instrumentos musicales. ¿Sí? Entonces vamos a tomar este texto del primero de las crónicas, quince, dieciséis, que dice, así mismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música. Mira, con instrumentos de música, ya nos dicen los demás instrumentos, y estamos poniéndonos en ese cuadrito, esta parte. ¿Por qué? Porque este instrumentos de la música va a derivar en esta palabra, o más bien, de esa palabra se toma para mencionar instrumentos de música, que es Kiliá, o es Keli, y este término por sí solo significa instrumento. Entonces vamos a llegar aquí a un buen propósito por lo siguiente. Vamos a ver para empezar. En términos legales, ¿qué se debería cantar? ¿Qué se debería cantar? No nos adelantemos a muchos. ¿Qué se debería cantar? Será la base. Dice el segundo de las crónicas 29-30, cuando estaba sufriendo el rey Ezequías un sitio, y resulta que él da órdenes, porque está el enemigo afuera, y dice, pues no tenemos mucho con qué defendernos, y este rey tan singular Ezequías, pues dice aquí que da órdenes a los ayudantes de los sacerdotes, para que cantaran a Dios, ¿qué crees? Los salmos de David, y del profeta Asaf. ¿Sí? Es fácil identificarlos, porque en cada salmo dice, este salmo fue de David, este otro salmo fue de Asaf, y hay otros autores más, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay 150 salmos, y solo se cantan menos de 20. Luego entonces, 130 salmos se están esperando, que alguien con talento musical diga, pues este salmo, se puede cantar así, o se puede cantar asado, muchas cosas. Entonces, vamos a ver Daniel 3.5, porque de aquí se desprende esta palabra importante, que es instrumento de música, y aquí el término hebreo es Semar, y Semar efectivamente significa instrumento de música de cuerdas, música de cuerdas, cuáles pueden ser, la guitarra, el violín, el violonchelo, el contrabajo, todos esos, el arpa, por cierto, también, ¿no? Entonces, de aquí que en la palabra anterior, en las láminas anteriores, vimos que una esquilia, que la vimos en el, allá en el libro de Samuel, y se le suma Semar, esta palabra que estamos obteniendo de aquí, de Daniel 3.5, y esta, esta, entre estas dos, los judíos decidieron formar el término, Klezmer, Klezmer se escribe así, con una kaf, una lamed, una yot, una sayen, una mem, y una resh, entonces, este, ellos dicen, este es el género musical, apropiado, le llaman Klezmer, ¿qué es el Klezmer? Vamos a ver, Klezmer significa, instrumentos musicales, y, y esta música tan singular del Klezmer, pues van a ser, en la sociedad de, en donde las culturas son, de tipo azkenazi, de, del, del pueblo de Israel, y nos llama la atención que, este género es muy incluyente, ¿sí? El, el Klezmer es un género musical, que tiene como instrumentos básicos, las percusiones, el violonchelo, clarinete, acordeón, y violín, entonces, este, vamos a ver que, aquí hay un, una foto ya muy antigua, es un grupo de Klezmer, por eso aquí estamos diciendo, que es muy antiguo, y se remonta, a las comunidades judías orientales, ¿qué, que hay de ellos, de, de estos grupos orientales, tienen su característica muy primordial, que no hacen discriminación, ¿sí? Entonces, está conformado principalmente por gente, gente adulta, ¿ve? ¿sí? La mayoría de ellos son de edad madura, iniciados desde jóvenes, tiene su explicación también, ¿eh? ¿por qué? Pero vamos a seguir con esto, aquí vemos, como te decía, son incluyentes, te das cuenta que tienen una mujer tocando ahí, la flauta transversal, la flauta transversal, exactamente, los demás sí son hombres, ¿sí? Incluso creo que, ahí en el fondo, en el acordeón, es una mujer también, ¿sí? Entonces, hay dos, dos mujeres en este grupo, y es algo que se da muy, muy en ellos, de, en estos, en estas comunidades judías, de oriente, incluyen efectivamente mujeres, lo cual no ocurre con los judíos, de occidente, aquí otro, otro particular, donde también hay mujeres, en ese grupo musical, en este otro, mira nada más, acordeón, y clarinete, tocados por, por mujeres, ¿sí? Entonces, es muy interesante, cómo lo ven ellos, los judíos, porque ellos tienen mucho cuidado, por la música, y dice aquí, los judíos de la Europa Oriental, que es el lugar donde, de acuerdo con los expertos, dicen que ahí nació el klezmer, pues ellos se miran en su música religiosa, y es propia en gente madura, con apego religioso, y, se dice que también, incluso en, en estos grupos musicales, pues involucra directamente, rabinos, para participar, tocando algún instrumento, entonces, a ellos les gusta mucho la música, y se apropian de un instrumento, y a tocarle, pero tienen su, identidad, con el klezmer, entonces, aquí vemos un ejemplo de ello, este grupo es, Budapest, klezmer, van, y ellos también tienen, fíjate, una integrante, una mujer integrante, ellos son, por supuesto, de, de Hungría, que es de la parte oriental, de Europa, aquí vemos otro grupo, se distingue, de entre los anteriores, que mencionamos, que estos, estos son muchachos, son jóvenes, ve, que te gusta, 30, 40 años, y estos jóvenes, forman este grupo, denominado, The Son of Klezmer, muy bien, por consiguiente, vamos, a, a ver que también, ellos así, se identifican mucho, con este estilo de música, que es klezmer, y ellos dicen, pues es que este estilo, es bastante, bueno, y fíjate, aquí dicen que este, que es música jacídica, incorpora, estos instrumentos, que ya habíamos mencionado, y los instrumentos habituales, son el violín, el clarinete, el flauta, violonchelo, y batería, son las percusiones, que decíamos hace rato, entonces, ahí está representado, los, cantantes, los ejecutores, de esa música, de Klezmer, entonces, hay algo muy importante, que hay que destacar, que más que tocar, bonito, que debe de sobresalir, es esto, tiene que prevalecer, en nuestra iglesia, la santidad, de los músicos, más que tocar bonito, pero insistimos, no se ha dado, porque no está reconocido, el ministerio de la música, se acostumbra, en muchas localidades, fíjate, muy importante, que los músicos, se apartan, de la escuela sabática, o de la predicación, se la pasan afuera, o en otro lado, y les dan el, el aviso, ya les toca participar, y como si fuera, un teatro, un escenario así, de, popular, entran, tocan, y así como tocan, se vuelven a salir, entonces, este, a recargarse a los carros, o a estar platicando afuera, no les importa la parte, de la enseñanza, y es muy delicado esto, porque entonces, decía ya, cantaré con, entendimiento, entonces, efectivamente, los músicos, en el tiempo del Rey David, eran ni más ni menos que, levitas, gente preparada, que atendía siempre, los mandamientos de Dios, luego entonces, hay propuestas, que deseamos hacer, a través de este tema, esperemos que sean escuchadas, por las autoridades, falta elaborar melodías, para todos los ciento cincuenta salmos, dos, himnario, que hay actualmente, que reemplazarlo, eso que llaman, himnario general, que como vimos, es un himnario ecuménico, debe ser reemplazado, pero, que lo están pensando, es de ya, entonces, este, por otros, otro u otros, exclusivos, de la iglesia de Dios, con himnos propios, con letra acorde, a la verdad, que se, predica, es decir, que hay suficiente material, para elaborar, muchos himnarios, no requerimos, ser copiones, como veíamos, en el tema anterior, entonces, hay que tener una identidad, de iglesia de Dios, y no estar copiando, estar plagiando, himnos, dice el tres, familiarizar, familiarizar a la iglesia de Dios, con estilo, musical, semejante, al que se toca en Israel, por ejemplo, puede ser el clésmero, o música jacídica, que, para algunos dicen, que es lo mismo, algunos dicen, no, es diferente, bueno, más o menos, identifiquémonos, con esos ritmos, y pues, más o menos, salir de lo, de lo común, de lo, de los, géneros, populares, que, ya vimos, en donde se origina, no, cuatro, fomentar la creación, del ministerio de la música, que es bastante importante, en cada localidad, incluyendo a hombres, y mujeres, de cualquier edad, sin importar su estado civil, resaltando, por supuesto, la santidad de los integrantes, una quinta propuesta, fíjate, incentivar, a creadores, de himnos inéditos, merecen ser reconocidos, si, en el 5-1, por eso decimos, ese reconocimiento, se puede dar, a través del etiquetado, etiquetando sus himnos, con su nombre, y apellido, por ejemplo, vamos a poner aquí, hay un himno, muy bonito, que se llama, me quedé pensando, este himno, es de mi hermano, y debería de estar así, ya que lleva el título, autor, Johan Castillo, y es de, el entenderse, si los salmos, dice salmo de David, es porque está diciendo, el salmo, y el autor, otro, con Salterio y Arpa, este quien lo, lo compuso, pues, ni más, ni más, ni menos, que mi hermano, Isaí Cortés, entonces, debería de aparecer, aparecer su título, y que él es el que lo, lo inventó, él fue el creador, de este himno, bastante talentosos, estos hermanos, y hay otros, muchos compositores, por ejemplo, mi hermana Marta Ocampo Botello, María de los Ángeles Rabadán, y muchos más, muchos más, pero, ¿por qué no han salido a la luz más? Pues, porque se les ignora, desgraciadamente, se les ha ignorado, y yo creo que ya es tiempo de que, se haga algo, ¿no creen? Propuesta 5.2, muy importante, que estos, hermanos, que son creadores de himnos, sean beneficiarios de apoyo, beneficiarios de apoyos, económicos, subrayamos, beneficiarios de apoyos, económicos, semejantes a los que reciben, los predicadores, pero que al predicador, no se le da mucho bueno, lo que se le da, que su pasaje, sus viáticos, pues, eso mismo, que se le dé a los músicos, que perdemos, ¿sí? Entonces, otro, pagándoles, además, un proporcional, a las ventas, por himnario, ya que está ahí, y que ya se puso autor, y todo, pues, mira, manito, yo puse tantos himnos, para este himno, pues, hazlo correcto, hazlo justo, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, porque la iglesia de Dios, algo que debe de predicar, es la justicia, ¿sí? Y vamos a ir terminando con esto, ¿cuánta justicia, somos capaces de mostrar al Señor? Y ponemos un ejemplo, ¿sí? El rey David deseaba construir el templo, y llega un hombre y le dice, te lo regalo, entonces, el rey David le dijo a Ornan, de ninguna manera, yo te compraré la era, o el terreno, por su precio justo, y dice, no voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto, que nada me cueste, bastante enseñanza, muy importante, entonces, seguimos preguntando, ¿cuánta justicia mostramos al Señor? y si solamente nos dedicamos a plagiar himnos, y no reconocer a los hermanos que producen himnos, pues definitivamente, nuestra justicia no es mayor, que de la de los fariseos, y de los escribas. de los fariseos. ¡es que no Great! Gracias por ver el video.